¿Qué cámara usas? ¿Pero qué importa qué cámara uses? Lo que importa es otra cosa, es... ¿Cómo estás? Lo que importa es lo que pasa adelante de la cámara. Yo, por ejemplo, no quiero parar de probar hasta ver la esencia, ¿se entiende? Por ejemplo, esta sesión de fotos se llama Pánica Tag. En cinco arrancamos, ¿eh? Pánica Tag. Me lloró por la mañana el mar. Mi cuerpo, palpizaciones, sudor. Mi corazón abre mi pecho. Pánica Tag. Pánica Tag. No puedo entender, mil malvados, mes abiertos, la culpa, lo he dicho, pero no sé si encontró. ¡Pánica Tag. No puedo entender, mil malvados, las abiertos, las abiertos, las abiertos, las abiertas. ¡Pánica Tag. ¡Pánica Tag. Pánica Tag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!